Bueno, yo quería relacionarlo con lo que habíamos hablado en el bloque anterior, si hablamos de Belgrano, sabemos que él estudió en la Universidad de Salamanca, en su periplo por la península ibérica, y un dato que ya hemos mencionado, pero que a mí me sorprendió mucho, desde su creación de la Universidad de Salamanca, que fue en la Edad Media, por el 1500 más o menos, para la época que estuvo por ahí Belgrano, que fue a fines del siglo XVIII, obtuvo la segunda mejor calificación, mejor promedio al recibirse en la Universidad de Salamanca. Así que, pequeña cabeza tendría nuestro amigo Belgrano. Exactamente. Bueno, y si hablamos de la península ibérica, les quería traer la historia de un vino, que a mí siempre me llamó la atención, desde alguna vez que estuve por allá, de, vieron que, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa muchas veces, que hay situaciones que me gusta mucho vivenciar o vivir, y es la siguiente, es cuando uno cree que más o menos tiene en claro, que conoce de un determinado tema, y de repente alguien o algo que uno lee, le despierta como un conocimiento nuevo, que uno dice, pero, ¿cómo es que yo nunca había escuchado de esto? Y esas situaciones a mí me encantan, y eso me pasó una vez que estuve en Jerez de la Frontera, estamos hablando de la península ibérica, más en particular de España, bien al sudoeste, cerca, muy cerquita de Cádiz, también un puerto tan relacionado con nuestra historia americana, y allí conocí un tal vino, que hasta ahí, cuando nos dijeron, vieron que como cuando uno va a Mendoza, y uno va ahí, y uno dice, uno le pregunta ahí a un parroquiano, ¿qué hay para hacer acá? Y te dice, y bueno, anda a las bodegas. Bueno, entonces alguna vez que estuve en Jerez de la Frontera, me dijeron, acá tenés que visitar las bodegas, y como yo ya había estado bastante en las bodegas, mendozinas, también alguna vez conozco bien de cerca lo que es la producción de cerveza, por ejemplo, es como que decía, bueno, tal vez haya otra cosa interesante para hacer en Jerez de la Frontera, hasta que alguien me dijo, ojo que no es como cualquier vino, el vino de Jerez. Estos son vinos fortificados, me decían, estos son vinos encabezados, y eso me despertó una curiosidad de que era un vino que era totalmente distinto a lo que yo alguna vez había visto, por ejemplo, en Mendoza, cómo se producía, y ahí fui a conocer. Y esas son las situaciones que me encantan, porque dije, ¿cómo puede ser que yo nunca haya escuchado de que podían existir vinos así? Y para eso, esta historia comienza muchos años atrás, unos 3.000 años atrás, porque ahí lo invito a Rodolfo que coloque la imagen 1, porque ahí vamos a ver, si nos paramos en la península ibérica, todas las invasiones o las visitas que tuvieron los ibéricos a lo largo de hace 3.000 y 2.500 años, ¿no? Estamos hablando de un periodo previo a los romanos, que sabemos que también estuvieron en la península ibérica, pero antes estuvieron estos 3 grupos, que fueron los griegos, los cartagineses y los fenicios. Y vamos a ver, como ahí ven en el mapa, que estuvieron ocupando distintas partes, ¿no? Vamos a ver que los griegos, que surgen en el siglo VII a.C., con su principal ciudad-estado en Atenas, sabemos hoy en día que fueron la piedra angular de la cultura europea, trajeron también toda su filosofía y a nivel deportivo los Juegos Olímpicos, ¿no? Así que ellos estuvieron, ahí podemos ver en la península ibérica, en las flechas rojas, todo es lo que sería la zona cercana a Cataluña, ¿no? Y un poco más al sur, de la zona de Valencia, ahí en España. Por otro lado, estuvieron los cartagineses, ¿no? Que originalmente tenían sus comienzos como fenicios, ¿no? Pero tras la fundación de esta ciudad de Cartago, ellos mismos tuvieron su propio, digamos, su propio grupo, que se llamó los cartagineses, y fundaron también muchas colonias en España, sobre todo del lado del Levante Español, como se puede ver ahí las flechas verdes. Y por último, los fenicios, que son los que más nos importan si hablamos de Cádiz, porque estos fenicios que, como sabemos, tienen su origen en la costa oriental del Mediterráneo, ¿no? Actual Líbano, Palestina e Israel. Ellos tenían ahí ciudades-estados como Certido y Biblios. Y su gran objetivo, al igual que los griegos y los cartagineses, pero especialmente los fenicios, y esto me acuerdo de haberlo visto en el manual de primario, su principal objetivo era el comercio a través de la navegación. Así que eran capos-capos en la navegación, y ellos fundaron una multitud de ciudades, como ser Tánger, como ser Ibiza, y como ser la ciudad de Gadir, que hoy en día, hace 1.100 años antes de Cristo, o sea, hace 3.100 años la fundaron, que hoy en día uno dice, bueno, si uno dice, bueno, fundaron Gadir en algún lugar de la península ibérica, no es una ciudad que uno la tenga muy presente. De hecho, yo nunca escuché la ciudad de Gadir en España, pero si uno sabe que actualmente esa ciudad de Gadir se llama Cádiz, como la mencionábamos anteriormente, ahí vamos a saber, bueno, esa ciudad la conozco. Y a su vez, también fundaron la ciudad de Málaga, que obviamente hoy en día sabemos que es la ciudad de Málaga. Así que estos fenicios que estuvieron en la península ibérica, así como los cartagineses y los griegos, hace unos 3.000 años desde ahora, o sea, unos 1.000 años antes de Cristo, le llamaron, le aportaron el nombre a esta península ibérica, de ser Hispania, porque la traducción del fenicio al castellano actual sería tierra de conejos. En toda la península ibérica, o al menos las zonas costeras, que eran las que a ellos más les interesaban, se ve que había muchos conejos presentes, así que se los veía por todos lados. Y una de las cosas relacionadas con lo que les voy a hablar hoy, que ya les anticipé, que es el vino de Jerez, que ahora vamos a ver que la zona está muy cercana a Cádiz, es que ellos trajeron las primeras cepas de uvas para empezar una actividad vitivinícola en esa zona. Así que ahí le pido a Rodolfo que coloque la imagen 2, porque ahí vamos a ver una de las imágenes más antiguas que existen, donde se ven unos dos hombrecitos recogiendo uvas como de unas parras, tal cual hoy podemos ver en algunas casas acá de la provincia de Buenos Aires, pero especialmente toda la zona de Cuyo, con sus uvas chinches, por ejemplo. Y lo que sabemos del origen del vino es que se originó en la zona de Asia Menor, más precisamente lo que hoy sería Egipto. ¿Por qué se sabe eso? Porque en Egipto se han encontrado vasijas de vino de 7500 años de antigüedad. Yo no lo podía creer cuando lo dije. O sea que hace 7500 años ya había vasijas conteniendo vino y se sabe que también en el Egipto de los faraones a orillas del Nilo se lo menciona. Ya también se han encontrado escritos. Y desde allí se empezó a expandir por Grecia y el Mediterráneo. Pero vayamos, volvamos al origen de esta charla, que era esta ciudad de Cádiz. ¿Por qué? Porque con este famoso vino de Jerez, porque a finales del siglo XV, y ahí le voy a pedir a Rodolfo que pase a la imagen número 3, por favor, a finales del siglo XV, las viñas inglesas habían sido erradicadas porque se habían dado cuenta que les resultaba mucho más lucrativo utilizar todas las zonas, en vez de tener vives, en tener ganado o vino. Entonces, ni lentos ni perezosos, estos ingleses que también han sido muy rápidos y con mucho desarrollo para todo lo que sea naviero, se hicieron al agua y empezaron a buscar dónde había vinos en otras zonas que no fueran en sus propias tierras porque allí tenían su ganado o vino. Y así empezaron a descubrir, ¿por qué? Para importar a Inglaterra. Y ahí empezaron a descubrir los vinos claros de Burdeos, los vinos dulces del mar Egeo, y en particular este vino de Jerez de España, que yo lo voy mencionando mucho, pero tranquilos que ya se los voy a desarrollar porque son tan particulares. Y como para que ustedes tengan una idea de qué tan importantes eran estos vinos de Jerez, que ya les anticipo que una de las particularidades es que resisten muchísimo el paso del tiempo y eso va a tener una razón, es por su alta graduación alcohólica, como para que tengamos una idea de qué tan importantes eran estos vinos de Jerez, sí les cuento que la flota de Magallanes que quería dar la vuelta al mundo contaba con una muy buena provisión de este vino de Jerez. Así que, exactamente, así que como para que veamos una muestra del éxito que tuvo este vino de Jerez, especialmente en Inglaterra, ya en 1530 hay constancia de presencia británica, o sea, habían venido los ingleses ya a residir a la propia ciudad de Jerez de la frontera, que ahora les voy a mostrar un mapa que está muy cerquita de Cádiz, y como para que también tengamos una idea cuánta fama en Inglaterra empezó a tener este vino de Jerez, que en el siglo XVI fue consagrado este vino por Shakespeare, que lo puso en la boca del personaje Falstaff de la obra de Enrique IV, hablando muy bien de las cualidades del vino de Jerez. Así que imagínense qué tan importante era para Inglaterra este vino de Jerez, como se lo llama en inglés, que es Sherry, que no C-H, sino S-H, Sherry o Ceres, no sé cómo se dirá en francés, pero yo leí Margarita que es con X, ¿vos sabés? Ceres. Muy bien. Ahí Margarita con su excelente acento nos aporta en francés. Y ahora le pido a Rodolfo la imagen 4, porque ahí sí vamos a ver, fíjense que en esta imagen, muy al sud-oeste, chiquitito, dice Cádiz, ahí como para que vean el puerto, pero ahí bien grande está en el medio la ciudad de Jerez, como les decía, esta ciudad de Jerez fue, digamos, fundada por sus cercanías a la ciudad de Cádiz, que fue siempre un gran puerto, como decíamos, desde el año 1100 a.C., fundada por los fenicios. Y fíjense que ahí en el mapa van a ver la ciudad de Jerez, al sudoeste, la ciudad de Santa María, que es una ciudad puerto, y al noroeste, la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Entre estas tres ciudades, Jerez, Santa María y Sanlúcar de Barrameda, es lo que se llama el triángulo de oro del vino de Jerez, porque en esa zona en particular es donde están todos los viñedos que producen este vino tan particular del sur de España. Y ahí le pido a Rodolfo que coloque la imagen 6, vamos a saltear una, porque ya veo que me estoy quedando sin tiempo, porque ahí vamos a ver estos viñedos, para el que tenga la imagen de Andoza, si vemos en la imagen número 6, el viñedo que les quiero mostrar, es muy particular, porque uno cuando va a Mendoza tiene esas imágenes de los viñedos muy desarrollados, con unos viñedos bastante altos que pueden llegar hasta 2 metros, vieron que hay dos tipos de cultivo, está el espaldar, que son todos como si fuera un alambrado de vides, y está el más antiguo, que era toda como esa forma de parra, pero si tienen en mente esos vinos de Mendoza y esos viñedos, les va a llamar mucho la atención cuando vean esta foto, porque fíjense el color de la tierra, el color de la tierra se distancia muchísimo del que uno puede ver en nuestro suelo tan fértil como es la pampa húmeda, ese color oscuro, y en cambio, en esta zona de Jerez tiene ese color la tierra porque tiene una gran cantidad de cal, ¿por qué? porque ahí tiene, al estar tan cerca de la costa y al haber geológicamente tenido una invasión marina, le quedaron muchos restos de conchillas, entonces cuando nosotros, por ejemplo, en las tierras de las Pampas tenemos tal vez unos suelos que tienen un 4% de cal, en esta zona particular de España los suelos tienen más del 50%, y por eso es que tiene ese color, ¿qué otras particularidades tiene esta zona? Bueno, que tiene un mínimo de 300 días al año de sol, o sea, vamos a tener mucha buena cantidad de sol que va a permitir desarrollar muchísimo, así como en nuestra zona cuyana, la uva, y que vaya concentrando su sabor, sus azúcares más que su sabor. Así que vamos a pasar ahora a la imagen número 7, porque acá lo que tenemos es una serie de variedades de este, y ahora sí, finalmente nos vamos a meter en este vino de Jerez, y por qué es tan particular, y por qué no tiene nada que ver con un Cabernet, con un Malbec, con un, y todas las variedades de vino que podría mencionar en francés Margarita, porque, como les contaba, por un lado, los fenicios trajeron las cepas, pero por el otro lado, hay un dato que me gustó mucho saber, es que los árabes, que ustedes saben que estuvieron siete siglos en la península ibérica, y por eso es que hoy manejamos palabras como aljibe, almohada, y todas las que sabemos que provienen del árabe, ellos, una de las cosas que aportaron en la península ibérica, uno de los conocimientos es el conocimiento de los destilados, recordemos que es, justamente, a partir de la evaporación, ¿no?, uno genera de un líquido que ya tiene alcohol, que concentra el alcohol y deja evaporar todo el contenido acuoso, así que, entre los fenicios que trajeron las cepas desde allá, desde su zona que comentábamos al comienzo de la charla, cerca de Israel y toda Libia y Palestina, a esta zona, y los árabes que trajeron el alcohol, el alcohol vínico, que es el que se obtiene de la destilación, resulta que se generó este vino que yo les comentaba que es un vino fortificado, ¿por qué? Porque lo primero que les voy a decir de este vino de Jerez es que es como si yo tomara un Malbec o un Cabernet Sauvignon o cualquier otro vino y le agregar artificialmente más alcohol, o sea, voy a tener un vino de mayor gradación alcohólica, dicho de forma criolla, me va a pegar más, ¿no? Bueno, no es un vino que tiene agregado de azúcar como es un moscato, ¿no? Es un vino que se le agrega alcohol y esto responde a una necesidad, era que lo que querían cuando generaron estos vinos, que es más o menos para la edad media y un poco posterior, eran unos vinos que duren más tiempo para que pudieran, por ejemplo, Magallanes dar la vuelta al mundo y estuviera tantísimos años dando la vuelta al mundo y esos vinos no se pasaran, no se picaran, etcétera, eso. Así que, con la agregación de artificialmente un poco más de alcohol, uno lo que consigue es que esos vinos no se piquen, hablando en criollo, ¿sí? Entonces, lo que le pido a Rodolfo, ahí que está mostrando esos tipos distintos de color, es que vamos a ver el primer vino, ahí Rodolfo me cambió la imagen en 7 porque yo le hice la mague, pero nos quedamos en la imagen 7, eso, perdón, nos quedamos en la imagen 7 porque ahí lo que les quiero presentar es la variedad de todos estos vinos de Jerez que hay, fíjense que el primero, arriba a la izquierda es el fino, que es un vino como el que nosotros sabemos que recuerden que agarramos la uva, la dejamos fermentar en un ambiente sin oxígeno, eso fermenta, se crea un vino, bueno, ese es el vino que nosotros conocemos que se produce en Mendoza y en todo el mundo, pero en este caso lo que se hace es que al vino en vez de ponerlo en una situación sin oxígeno para que no se pique justamente, para que no se oxide, se lo deja en un barril que de una capacidad de 600 litros tiene ocupado 500 litros no más. Entonces, hay un montón en la parte superior de aire y lo que genera este contacto del aire con el vino es que unas capas de levadura que se llama velo de flor. Entonces, cuando yo tengo el vino, cuando ya fermentó como cualquier otro vino, lo que hago es para conservar esa capa de levadura que le aporta sabor al vino y que mi vino no se pique es que una vez hecho el vino le agrego artificialmente un poco más de alcohol vínico y lo subo de los 12 grados que tiene cualquier vino que uno compra en un supermercado hoy en día a 15 grados y eso hace que ese vino no se oxide. ¿Sí? Ahora, fíjense, los otros vinos que aparecen ahí, el amontillado, el oloroso y todos esos más, lo que van haciendo es irle subiendo la graduación alcohólica para que pueda seguir teniendo contacto con el oxígeno pero a medida que va teniendo más años de contacto con el oxígeno se van cambiando esos colores y se van oxidando y por eso se van poniendo más oscuros y el vino se va poniendo más dulce. arrancamos de vinos totalmente secos hasta un vino super dulce que es el que está mostrando ahí Rodolfo. Y ahora sí le pido a Rodolfo que la imagen 8 muestre porque van a ver que así son las barricas esos barriles donde se ocupan hasta tres cuartos de la barrica con el vino y ahí en ese contacto con la parte superior que es puro aire es donde se forma esa levadura que le da un sabor especial al vino ¿sí? Y lo último para comentar de estos vinos que son tan particulares como les decía porque se le agrega artificialmente alcohol en la imagen 9 es otra cosa que ellos tienen en particular los andaluces porque estamos en la región de Andalucía es que para que el vino o sea como para que tengamos una idea vieron que cuando uno compra un vino dice cosecha 2018 cosecha 2017 etc ellos no tienen eso sino que tienen este sistema que se llama de solera y criadera que es el siguiente ellos cuando apenas tienen listo el vino lo colocan en esta segunda criadera ¿sí? que es la la parte superior y como para que tengamos idea van pasando trasvasando año a año un poquito de ese vino de la segunda criadera a la primera criadera y a su vez un 10% también de la primera criadera hasta la solera esto a medida que pasan los años y cada año ellos tienen por ejemplo una producción que dicen no sé vamos a producir 10.000 botellas esas 10.000 botellas de vino de Jerez la obtienen de esta inferior que se llama la solera y esto lo que hace es que con estas bodegas tienen algunas 150 años de antigüedad que en la solera uno tenga vinos que capaz que tienen tenga un 1% de un vino de hace 150 años un 1% de uno hace 140 años ¿por qué? porque ahí abajo es como que año a año le van pasando el 10% y yo saco el 10% de la solera entonces el 10% de la solera que saqué va a tener un conjunto de todos los vinos que estoy produciendo desde que comencé la bodega ¿sí? así que esta ahí le he pedido a Rodolfo para que coloque la imagen 10 este es un vino en sí misma ¿cómo? ¿perdón? cada botella lleva la historia del vino Jerez exactamente tiene un currículum fíjense yo cuando estuve ahí en Jerez no lo podía creer o sea es un vino que es el único lugar en el mundo no es el único lugar en el mundo donde se produce sino es donde se originó este tipo de vinos y hoy en día se producen muchos otros lados de hecho nosotros podemos ver un el otro día veía en el supermercado un Jerez un Jerez de la marca El Abuelo ¿no? pero como esto es una famosa denominación de origen controlada ¿no? los famosos D.O.C. han logrado los españoles que así como Champagne es solamente la región de Champagne perdón mi francés Margarita en la zona de en esa zona de Francia el vino de Jerez únicamente puede ser de esta zona del mundo y les digo eso porque la última para comentarles es que el año pasado cuando se hizo este acuerdo libre entre la Unión Europea y el Mercosur que se anunció con bombos y platillos una de las cosas que la Unión Europea le pidió a la Argentina al Mercosur en general pero en particular a la Argentina es que no puede producir vinos que le pongan en la etiqueta Jerez lo mismo Esteban con el coñac ah bueno ahí está así que esa es la historia tenés para la próxima tenés para la próxima buscar el vino de coñac bueno ahí hay un desarrollo más claro está bien bueno excelente muy interesante y noveloso todo esto que preparaste me parece excelente falta la degustación falta la degustación así que tenemos pendiente el locro y un Jerez si les cuento la historia muy triste fue que para celebrar la radio nos trajimos unos vinos y cuando quisimos traerlos para acá no nos trajeron sacarlos los que mandan manden comentarios van a estar invitados a esta gran celebración así que manden comentarios mándenlos de la radio manden comentarios del Jerez así los ponemos en la lista de invitados no les parece bueno y vamos a hacer el otro bloque de Margarita ahora porque ya está te felicito muy bueno el tuyo chau y hasta la próxima Gracias por ver el video.